Música Chicos, preguntas y respuestas Ok, tenéis que hacerme Preguntas en este vídeo, las dejáis en comentarios Cada persona tiene Dos preguntas por vídeo, así que Aprovecharlas, ¿vale? ¡En Zapindier! Aprovecharlas, chicos Dos preguntas por persona Podéis preguntarme lo que queráis Que lo voy a responder Todo lo que queráis, lo responderé Dos preguntas por persona, el sábado que viene Las respondo, las preguntas solo Aquí en comentarios, por Twitter nada Por Instagram nada, todas las preguntas Que queráis hacerme aquí en comentarios Dos preguntas por persona ¡Se os quiere, boys! Por cierto, chicos No hace falta decir que La pregunta que más me guste Llevará el título de vídeo Ahí lo dejo Esforzarse y en comentarios Dos preguntas Música Música